Porque esta noticia acaba de llegar, está tan caliente como una llama olímpica que llegó en avión desde Ginebra a Suiza hasta Brasilia donde se van a realizar recorridos por todo el país que culminará con la ceremonia de inauguración de los Juegos de Río 2016 a principios de agosto, está programada al inicio obviamente la inauguración de esta fiesta deportiva Esta pequeña llama encenderá la entorcha olímpica en el Palacio Presidencial de Planalto en la presidencia de la mandataria Dilma Rousseff que afronta un proceso de destitución en el Parlamento El símbolo de los Juegos recorrerá 300 ciudades y será trasladada por unas 12.000 personas hasta llegar al mítico Estadio Maracaná de Río para dar inicio a los primeros Juegos Olímpicos que se van a realizar en esta parte del continente Como todos sabemos nunca se habían realizado unos Juegos Olímpicos en Sudamérica esta será la primera vez por lo cual es toda una aventura para los organizadores y para los que formamos parte de esta parte del planeta también estar disfrutando tan cerca de unos Juegos Olímpicos